El Borussia Dortmund se lució en el mercado invernal, ya que no solo contrató al delantero Sensación Erlina Holanda, también se hizo de los servicios de Emrekan, mediocampista alemán de ascendencia turca que vino proveniente de la Juventus y se lució en su debut. En el partido del Borussia contra el Bayern Leverkusen, Emrekan, al minuto 31, se encontró un rebote a 30 metros del arco. Se perfiló para su pierna hábil, la derecha, controló para ponerse de la mejor posición y sacó un disparo espectacular. El remate fue a parar al ángulo superior de Lukas Radek y del equipo de las aspirinas y terminó por ser uno de los mejores goles del fin de semana. El Borussia Dortmund está en el tercer lugar de la Bundesliga, por debajo del Leipzig y el Bayern Múnich.